La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó una visita a Haití el lunes, donde se reunió con su homólogo, Jovenel Moisés, en la capital del país. La mandataria anunció el retiro de sus cascos azules de la Minustá, la misión de la ONU desplegada en Haití en 2004. Hemos comunicado nuestra decisión de realizar una reducción responsable y cooperativa de nuestra presencia militar. Para la fecha del término de este proceso, el 15 de abril próximo, más de 12.000 soldados y policías nacionales habrán pasado por este país, cooperando en la gestión del entorno de seguridad local y realizando un aporte concreto a la paz y la seguridad internacional. Chile tiene en Haití una decena de agentes y 340 soldados, además de varios helicópteros. Después que Estados Unidos anunciara un drástico recorte de la ayuda económica que destina a Naciones Unidas, la organización propuso sacar a los 2.370 soldados destacados en el país y poner fin a la misión en octubre. Hemos tenido éxito en los propósitos que nos impusiéramos al inicio de esta misión. Es tiempo, por tanto, de reenfocar nuestra estrategia. El ejército haitiano fue desmovilizado en 1994 por su implicación en varios golpes de Estado, pero el expresidente Michel Martelly lo reorganizó cuando llegó al poder, aunque solo cuenta con una veintena de tropas. La ONU prevé que 300 de los mil policías internacionales desplegados permanecerán en sus puestos.